Les hacía falta colchones y comida, me decía la gente de Cáritas, el secretario general de Cáritas. Así que bueno, los vi con muchos elementos de limpieza y con mucha ropa, pero bueno, falta aparentemente colchones, que es lo que más está necesitando, y comida. Así que vamos a darles una mano también para que puedan distribuir, porque cuanto más gente pueda ayudar, mejor. Cáritas.